A mí no me parece penalti sobre Seohan. Ah, porque le tocan el brazo el balón. Porque le tocan el brazo al jugador del Burgos. VAR y penalti a favor del Oviedo, Armando. Pues puede venir el quinto. Puede venir el quinto, Miguel. ¡Qué gran invento el VAR, Armando! Pues sí, la verdad que, bueno, hoy no era necesario, ¿no? Lo podían guardar para otro día ese penalti, pero bueno, si ha dado el balón en la mano, además es que van entre los dos. Sí, sí, sí le pegan al brazo. Sí, sí. No, remata ahí. No sé quién es el que remata. Seohane, Seohane. Pitado. A mí me parece menos claro que los dos del Molinón. O sea, lo digo. Sin duda, sin duda. Bueno, el primero indiscutible y el segundo, bueno, a interpretación. Bueno, pues le ha puesto Bastón a los 11 metros. ¡Le ha puesto el Tigre! Manda y Rage. A caro a la portería. 43 de la segunda mitad en el Tartiere. Coge carrerilla Borja Bastón. Nueva a la espalda. El pichichi del Oviedo. Autoriza el colegiado. Va Bastón a la pelota. Con la derecha. Gol, 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 gol. Y gol, 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 ¡Llegó el quinto del Oviedo! Soy de verdición, nací a la vera, del Cabupeñe junto a la mar. Oviedo 5, Burgos 0.